¡Ahí va! Para mi carnal, el rey de reyes El famoso Spicey, Dinastía, Banco Ramales Y Guadalupe Tuchico El amor, el amor Es el dengue del amor El amor, el amor Es el dengue del amor Báilele, famosísimo gozo El que representa la Dinastía Rosas Es mi unión Baila, goza Baila, goza Guitarrita El amor, el amor Es el dengue del amor Bésala 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 Bésala, bésala Bésala, bésala Bésala, bésala Baila, baila Goza, goza Baila, baila Tengue del amor Bésala Bésala atas Estas escuchando El grupo Bésala 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 ¡Guitarrista! ¡Ahí está! ¡Loco Barrera! ¡Y sus pequeños! ¡Román y Matías! ¡Allí al propio! ¡Loco Barrera! ¡Loco Barrera! ¡Loco Barrera! ¡Loco Barrera! ¡Loco Barrera! ¡Loco Barrera! ¡Bésala! 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 ¡Bésala!